¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con A Plague Tale Innocence capítulo 12 Creo que no me acuerdo el nombre del chico, tuvimos una charlita y tenemos que seguirle básicamente Vamos a buscar loot, como siempre Capítulo 12, vale 12, 12, 12 Espero no llegar al 13 Menos 13 Qué chistoso Soy el rey de la comedia Nada, tío, ¿en serio? Lo raro de este juego es que no tiene dificultad, no puedes elegir fácil, difícil, o sea, es lo que es y punto Bueno, tampoco es tan difícil realmente ¿Estás listo? Va a ser la mierda ahí ¿Estás listo como nunca seré? Vamos a salir de estos corredores, rápido No puedo concluir más Vamos a encontrar los otros ¿Dónde están? Ah, tengo que ir yo Los hombres primero, por favor Es Amicia, tío, Amicia no puede... Ya Roderick, le va a meter un... Este tío le tiene ganas, ¿eh? No sé eso mucho No, pero estoy empezando a gustarlo Vale, eso es suficiente, estoy aquí Estás aquí, voy a ver cómo están haciendo Déjame saber qué está pasando Estás sola, pero él me verá Pero podría distraerlo Vale Vale, easy, este es easy Distraerlo simplemente con una piedra Ahí, por ejemplo Venga Venga Es de los que haces Ya sabes Madre de Dios, tío Y este pavo Porque no había estado desde el principio Nos lo hemos tenido que encontrar Ahora Estamos muy cerca ya del final, ¿eh? Piedras de lectura atrás Siglos de ignorancia Se han multiplicado las teorías Sobre cómo funciona nuestra vista Al principio creíamos que el ojo Enviaba rayos que revelaban Los objetos que nos rodean Eso es mentira Es la luz Y bueno Que entra la pupila Y vemos un rango, ¿no? De colores Un pequeñito rango Hay un montón Hasta que nos dimos cuenta De que era al contrario Más tarde se empezaron a encontrar Soluciones para los problemas de vista Un buen ejemplo de ello Fue la creación de dos casgafas Que mejoraban la vista de cerca De cerca es la hipermetropía ¿Pedra? ¿Puedo recuperar la pedra? Gracias Dos Vas a coger todo Todo lo que podamos Todo lo que podamos Nada mía Capítulo 12 de la serie Es larga Es bastante larga Vale, guardando Algo va a pasar muy malo Esa es la luz Esa es la luz Cácero 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 Vale Lo voy a tener que usar con este buen hombre, ¿no? Apaga el fuego Venga, Kruk Lo siento, pero... Ni esto de lootear Ni esa ansia de loot Puede más que otra cosa Se me van a quemar todos los libros No es culpa de ti, piensa en tu libro, vale Vale, tengo que salir de aquí Tengo que encontrar a Hugo Vale, tengo que hacer otro de estos, ¿no? Venga, Kruk Comidita Voy a arratar Hasta luego, Kruk Voy a arratar Esta es falta de área Vale, eh... ¿Para qué? ¿Puedo hacer un... Somnion? Tengo 12 piedras Perfecto ¿Para qué? ¡No! 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 No! tenemos que dejar a uno vale mete el puño no le pasa nada no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes tengo todo controlado, under control, chaval under control hola ratillas vale, me vas a coger esto de aquí necesitamos todo esto todo el loot, 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 loot vamos a entrar ahora, eh flipas, ¿no? vale, pues para adentro, ¿no? esa madera debe estar más caliente si, es un tonto izquierda bueno cierra la puerta toma, provoca un incendio, chaval que casualidad, eh hace poquito pasó lo que no te lo dame y ahora vemos esto casualidades de la vida con vida capítulo 11 en el juego 12 en mi pues en lo que estoy enumerando yo, ¿no? debería haberlo seguido con capítulos pero bueno capítulo 11 con vida veamos qué pasa tenemos el libro ya tenemos a Rodrik Rodrik mete unos cates que flipas así que guay estamos en Shadow Don't Brush le tenemos que dar Lucas el libro hey, Lucas with a new friend con una amiga a mí que tierna espero que no salga más ninguna página si no el niño empieza a hacer cosas como Doctor Strange va a ser mucho mejor ahora bien, estoy saliendo ¿y alguien más? ¿me? ven y comer creo que lo merecemos por una vez durante toda la historia algo va a hacer el niño algo va a pasar este niño no me fío no sé tiene tiene algo porque ha dicho ahora voy oh, nieve tres semanas después tres semanas después diciembre 1348 siglo XIV no, no, no ¡verdad! eso no es bueno hey ¿te está bien? no es nada dime ¿a esta puerta? ¿la has abierto antes? está está es el único lugar en el chate que no hemos estado todavía ¿no quieres ver lo que está detrás? bueno, Hugo está dormido vamos a tomar un momento con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza con fuerza ahí está ahí está ¿y dónde está? espera, espera, espera espera un segundo ¿dónde está Lucas Lucas y Hugo? no hemos salido del exterior ok me quedo en tu puta pedazo quería darle al cuervo ¿el qué? no he escuchado la conversación oh bridge viento bridge wind parkour doce minutillos doce minutillos eso parece peligroso evitemoslo por ahora otra puerta ¿podemos continuar? ¿no? sí claro vamos a ver ¿dónde está? dios la otra que la habría easy esto me suena vale podemos hacer zurrón podemos hacer instrumentos cerrón 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 ven mirad otra historia sobre las estrellas por favor no 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 malo no malo en todo esto debería hacerlos un poco mejor Vale, muy bien, perfecto. Perfectísimo. Así es de día. Es la primera vez que vemos el día, ¿no? Ahora que lo pienso. No hay ratas. Porque es de día, obviamente. Vale. ¿A dónde vamos, crack? Un fresco. Es... es extraño. Incluye los símbolos de los pilares. Este castillo tiene cosas que decir. ¿Y qué nos dice entonces? Incluso no entiendo todo. Solo creo que estaríamos bien aquí. ¡Amicia! ¡Ven rápido! ¡Es Hugo! ¿Estás llegando? ¿Me necesitas? Te llamaré. ¡Ven! 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 ¡No me metas prisas, niño! ¡Estoy aquí, Lucas! ¡Ven rápido, Hugo! ¡Por favor! ¿Estás tanto bien, Hugo? Está r... ¡Uh, uh, uh, uh! A ver... ¿Qué sale la mácula, tía? ¿Qué sale la mácula? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es worth un intento. Pobre niño, tío. Lo de la mácula no entiendo que sea si es real o qué. ¡Amicia! ¡Lucas! Es mal, voy a hacerlo en directo. Voy a buscar mácula, ¿vale? En el móvil. A ver qué pone. Mácula. De generación macular, relacionada con la edad. ¿Lo encontraste? Vale, existe. Pero sí. Amicia, entramos porque... Bueno... Sí. Me olvidé de decirle. Después de nuestra pequeña aventura con tus amigos heréticos, terminé en un salón de Inquisición. Un día, vi que los guardias acompañan a un prisionero que ha parecido el peor. Esos... Los malditos querían decirles dónde era su hijo, así... Lleguen. Y escuché... Beatriz Storun. ¿Está viva? ¿Está viva? ¿Está viva? ¿Estás viva? ¿Tienes conseguido salir a Arthur? Y no fue simple. ¿Crees? Así que pudiste... Olvártelo. No era nada. Ella... Ella es demasiado importante para el gran Inquisitor. Él... La pregunta... ¿Ey? ¿La tortura? Hugo no tiene que saber nada de esto. ¿Está viva? Puede ayudarle. ¿Y qué le diríamos cuando quiere verla? No le dirás nada, ¿no? Oh, no! Hugo! Hugo! El próximo Trasheult. Se viene. Tenemos que ir por una vez. A mi casa. Ahora. Hugo. Nos quedaremos aquí con él. Se va a ser bien, mi hija. Me aseguro. Esta vez te vamos a curar. Bien. Se podrá curar. Vale. Déjame un poco de al... Libre albedrío para pillar cosas. Cosas, cosas, cosas. ¿Ya? Capítulo 12. Mira. Se cuadra. Todo lo que queda. Todo lo que queda. Pues no debe... No debe quedar mucho ya, eh. 12... A lo mejor queda un capítulo como mucho. Vamos a hacer el 12 del tirón, va. Hasta el 13. Ay, me duele la cabeza. Mi cabecita. Estamos aquí. Amicia. Amicia. ¿Vas a estar bien? Sí. Es solo... Es extraño de volver. Vamos. Nunca pensaba que volvería aquí. No tan pronto. Nos encontramos las potencias que vivimos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada. ¿En serio? A ver qué listo eres. Vale. Vale. La bandera de la Inquisición. Puede que estén por aquí. Hmm. 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 No te caes. No te caes. No te caes. No te caes. ¿Qué diablos es eso? Cuidado, Lucas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa con ellos? No lo sé. Pero no me gusta. Vamos a salir de aquí. No están aún pagando atención. Sí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues por ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 No. 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 No quiero pasar. ¡Ah! ¡Muchas de ellos! Cuando tú y yo saliste, recuerdo algo que atacó los dios. Creo que... Es que no se puede salvar ese día. No puedo empezar, ¿no? No puedo empezar. De hecho, esta debe ser una de las primeras de el juego. Pero no explica su comportamiento. ¡No! ¡Joder! ¡Pues estas ratas, tío! ¿Por qué se ha hecho... ¿Por qué tienen que ir de noche? O sea, de noche sabiendo que de día no hay ratas Es lo que no entiendo O sea, ¿no hay ratas por la noche? ¿Por qué? ¿Por qué? Tell me why Vale, tengo que hacer luminosas estos, ¿no? No tengo materiales Es gracioso Es gracioso porque no tengo materiales Esto es mi hogar ¿Me escuchas? Mi hogar Me van por culo las ratas Corre Run Vale, aquí un Ignifer Eh, ahí hay algo A la puerta Vale Aquí dentro seguro que hay algo Seguro Un Ignifer ¿Puedo hacer? No Qué pena Cómo están ahí al acecho, eh Las ratillas, tío Madre mía Vale Pues ¡Vamos! Vamos Más bien Niño, no puedes hacer nada Por tu cuenta, tío Gracias Bien Bien Vamos Vamos Lucas No estamos solos Oh Un dios Él está todavía vivo Alguien Helpme Los ratos Tú Dime ¿Cuántos de ustedes están ahí? Oh, se suena No quiero morir No como así Vas a morir Gracias Usted ha ejecutado mi familia Ustedes necesitas una muerte dolorosa Por favor, tenga la fe No hay nunca Ustedes que usas esa palabra No voy a recibir nada que utilice Lo que sea De él Bueno, campeón Eh Vas a servir de comida Para las Ratitas, ¿vale? Lo siento ¿Es este? Sí. Ah, vale. Lo siento, ¿vale? Lo siento mucho, mucho, mucho. Pero... Sobrevivir. Vale, ¿y ahora qué? Vale, piensa, 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 piensa. Piensa un poco. ¿Puede hacer luminos? ¿Puede hacer luminos? ¿Puede hacer luminos? ¿Puede hacer luminos? ¿Qué hago? No tengo una piel, tío Ey Ah ¿Y sí? Vale, vale Tengo que apagar aquel fuego Tengo que llevar las ratas allí Vale Madre de Dios, tío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es... es el cuerpo ahí? No No, por favor Amicia, podemos parar Encontrar un... No, tengo que ver ¿Es... tu padre? Madre devorado What? Madre mía Que se hace... Que son como Guerra Mundial Z, tío ¿Verdad? Tengo el 5, ¿eh? Dios, que es que de ratas, tío. Gracias. Eres muy amable. Gracias. ¡Puta rataz! ¡Puta! ¡They... ... took his body! ¡They took it from me! ¡I should have married him! ¡I should have... ¡I'm sorry! ¡I'm so sorry, Alicia! Por favor, déjame restarte en paz. Por favor, déjame restarte en paz. La verdad es que ya lo dije en un capítulo, pero la peste fue muy jodida. Los apestados, madre mía, los separaban y vivían aparte de la sociedad, tío. Nadie los quería, los repudiaban. Otro cadáver aquí, ¿lo veis? Madre mía. Erescia, ese borde de Normama, es uno de nuestros serventes, pero su cuerpo... Sí, los dios estaban vivos, no era. Debe ser una razón, si solo lo sabía. Un gran descanso, sus aftershocks continúe a repelar... A lo mejor es porque está enferma, como Gran Mundial Estreta. Vale, vale, interesante. Tenemos que ir por ahí, ok. Pero antes, una vuelta, les... La verdad, ¿por qué no se han comido el cuerpo ese? Ahora que lo pienso. ¿Porque estaba enfermo o algo? No le mola rotar... No sé, vamos a investigar. Llegamos... 30 minutillos. A ver si este es el último capítulo. No sé yo, eh. ¿Por qué evitan esos cuerpos? ¿Es tu padre? Sí. De sus días, luchando con el rey. Sí. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer para que el Huko se desee? ¿Por qué no me deja? Vamos a entrar, tenemos que ir por aquí. No me deja. Vale, lo importante es esto de aquí, ¿no? Espera, antes que nada... Crafetear, cafetear, 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 cafetear... Entonces... ¿Esto es? Sí, es el Huko. Lucas, esos bots... Simple infusión... No son muy fuertes. Hay otros. El laboratorio de la madre. Ahí, hay otros bots. El niño sabe un puñado, ¿eh? Esto es listo. Todo... Todo es como era antes. No, eso no es. Ni siquiera es esto... No... Lucas... ¿Por qué no ha sido su habitación de su habitación? No, no, no... No, no, no... No, no, no... Todavía no hay suerte. No, no... Estas son potencias normales. ¿Qué puede ser, tío? ¿Qué puede ser, tío? Detrás... Detrás del... Detrás del armario. No veo dónde... Larentius... Él construyó su laboratorio fuera de los ojos. Así que... Tu madre también debe haber... Ella me dijo nada. Nunca lo vi. Pero eso es todo. ¿No hay un lugar? ¿Dónde no querías ir? No lo sé. ¿Dónde está protegido? Los ruines viejos romanos... Ella no me quería ir allí. ¿El ruines ruines? Sí. Definitivamente una idea de un alchemista. Exactamente. ¿Dónde están? ¡El jardín! ¡Vamos! ¿Puedo coger algo aquí? ¿Algún recuerdo? ¿Han ido? No. Están regrupando. ¿Pero... Lucas? No podemos estar aquí. A la derecha. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Voy! 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 Good lord... Es even worse de lo que pensé. Todo esto muero. ¿Dónde están las barras? Por ahí, al otro lado. Tengo que ver con eso. ¿Dónde está? Lo sé. Nos... nos llegaremos. Una flor. En intacto. Una flor, creo. Hugo no hubiera querido nos dejarla aquí. Claveles. También se le conoce como Flor de Dios. Algunas adribuyen este apodo a su belleza. Otras a la leyenda cuentan que nació de la sangre de los estigmas de Cristo o de las lágrimas de la Virgen María. Debido a esto, se ha convertido en un símbolo de amor, pasión y compromiso. Al parecer sus pétal facilitan la sudoración para tratar las fiebres y se utilizaban para hacer vinagre con el que limpiar las bubas, lo que contribuyó a su reputación. ¿Algo más que leer? No. Tengo 14 piedras. Perfecto. Tengo 14 piedras. Perfecto. Tengo que hacerlo muy, muy, muy rápido. Lucas, por favor, sígueme. Vuelve. 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 ¡Vuelve! 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 ¿Por qué no se enciende? He gastado un montón de piedras... ¡Joder! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No! ¡No, no! ¡No, no lo leo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Claro como un río! ¡Un río de rastros! ¡Es la única manera de llegar a los baños! ¡Es la única manera de llegar a los baños! ¡Espera! ¡La cadárea! ¿Está encendido ya? Tengo que estar atento al tema de Kniffer, vale. Tengo que estar atento al tema de Kniffer, vale. Tengo que estar atento al tema de Kniffer, vale, va a hacer mucho Kniffer, va, sale por delante, así que, va tío, va. No se cuida de presión, ¿no? Es cuando... Vale. 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 Rápido. Rápido. Eso es suficiente. Tú no vas a parar. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Mis brazos. Ellos hurtan. Estamos cerrados. Continuamos. Estoy haciendo todo lo que puedo. Es final de atrás ¿Vale? Es que no vamos a parar,ieron? No. ¿A que no tenemos? Estante de la falta. Creo que... Me... Pensé. Me... ¿Vale? ¿Vale? No necesitamos sobrevivir hasta el final. ¡Lo hemos hecho, Lucas! ¡Lo hemos hecho! Gracias. Gracias, Lucas. ¿Ves? 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 ¿Vas a comer? Sí, pero... no creo que... No voy a pasar de nuevo. Oh, vamos. No sé lo que mi madre ha caído ahí, pero... No quieres perderlo, ¿sabes? Oh, no. ¡Vamos! Lucas, esto es todo. Esto es donde vi a mi madre. Pero... A ver, ella aún es vivo, ¿no? Sí. Pero esto es el pobre Lambert. Debería haber tomado el golpe en vez de ella. Ella... Ella aún es vivo. Pero... Es muy joven. Lo sé. Pienso de tu hermano. Tenemos que seguir. Vale. Uy, qué buena pinta tiene esto... Estas estrellas... Me trae a volver a mi adolescencia. Oh, eso es bueno. Vamos a necesitar tu memoria de la vez. Mi madre nunca me quería venir aquí. Ella dijo que era peligroso. Es peligroso para ella. Nunca encontraste nada. No. Y yo estaba muy buena en buscar. Hay dos de nosotros esta vez. No. Tendremos. Tengo que coger cositas porque... Con los signifers, tío... Tengo seis. Nueve piedras. Dos... Puedo hacer un somnium. Puedo hacer un somnium. Vale. Vamos a hacer un somnium. Y vamos a hacer un... Para tenerlos. A ver si por aquí hay algo. Vale. Pues nada. Vamos a tener que ir por ahí. Sí, 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 sí... Eh, 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 eh. ¿Qué te he visto? Es una puerta. Es una puerta. Es una puerta. Es una puerta. Está ahí. Pero está ahí la puerta Loco, vamos a ver ¿O no es una puerta? ¿Es una puerta o no? ¡Sí, por supuesto! Mi madre nunca quería venir aquí. Ella dijo que era peligroso, peligroso para ella. ¿No has encontrado nada? No. Y yo estaba muy buena en buscar. Hay dos de nosotros esta vez. Es un niño. Lo encontrarás. ¿Cómo hago las ratillas, tío? ¿Cómo hago lo de la ratilla? Lo de las ratas, tío? Tío... Si abre ya habéis visto lo que pasa. Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Apaga el fuego? Pero es peor, ¿no? Pero es peor, ¿no? Vale, apretar a la E aquí. Tengo ganas. Tengo ganas de irme para atrás siempre. Tengo ganas de irme para atrás siempre. ver... Tengo ganas de irme para atrás siempre. Vale. Vale. Esegurio. No entiendo cómo se pasa esta parte. ¿Puedo apagarlo o encenderlo? Ok Si lo muevo Las ratas se me comen Disculpa, ya apago Es que tengo que hacer algo aquí Y no sé qué es exactamente Piensa, piensa, piensa Cabeza loca, vale Mejor algo por la pared Si cojo el cuerpo Lo arrastro Bloquear es el paso ¿Cómo bloqueo el paso, tío? Se me ocurre Se me ha ocurrido una idea Pero claro ¿Funcionará? What the fuck Oh, da bestia Vale ¿No te encontraste a mí? No Y yo estaba muy buena en buscar Hay dos de nosotros esta vez Y el niño de tu hijo Nos encontramos ¿Puedo ayudarme a empujarlo? Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si te rompiste la mamá De la otra parte de la luz Sería libre de continuar Vale Si tiro uno de estos allí Uy, perdón Pobre inmigro, tío Para poner el micro Bien, vale Lo siento Pero por el golpe Tío, es que es ¿Sodatorio? ¿Es una sauna? Los animales, putrefacción, purificación, amalgamación y sublimación El símbolo en el bosque representa la putrefacción también Estos símbolos me fascinaron Hay más en las otras dos bosques Tres, tres, cuatro, cuatro sculpturas Hay un fuego debajo de esa Así que probablemente podemos agarrar las otras también Debería haber un camino para llegar a ellos ¿No? ¿Este hielo? Me dio un poco de suegría ¿Este? El león Oh, Leon Mi querido hielo Espero que te... Lucas, otra fresco Una mujer embarazada Pero eso no es todo Vea, a la próxima de ella Es... Alguna especie de alembica, ¿verdad? ¿Este es un alchemista? Exactamente La alchemista siempre ha sido comparada con la impregnación Y el crucebo o el matrimonio A los úteros O... O quizá es solo un alchemista embarazada También Este templo Es tu madre Y no es solo una coincidencia Que es una mujer Probablemente es verdad De hubo, ¿no? Imagina El suan Imposible y gracioso El toad Y lo malo como siempre Ahí, ahí es el símbolo ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a coger el palete Y este... Estoy intentando guiándote ¿Y cómo intentes hacer eso? ¿De la luz? La red ¿Dónde te hablas? ¡Gracias! ¡Bienvenida! el in tu tía más por ahí pues ahí vale pues es otro sitio vale ok tengo que extenderlos todos vale fuera vale pues joder tío a ver vamos a ver levantate por qué vas agachada vale qualification mal camino me interesa vale pues es el camino de ahí ya lo visto es el camino de la izquierda aquí ahora muy bien campeona cuando tiene que agacharse no se agacha tío me estás tomando el pelo vale aquí vuelvo aquí y puede volver no están todos los símbolos en teoría vamos a salir de aquí este capítulo lleva una hora y y una mierda se ve blanco en aquí parece enorme salvaje a tu animal así que lo que ves productos complementarios estabilizados, reaccionados, materiales de construcción vastamente superior a lo que se ve en la cama esto es eso, Alicia ¿lo tenemos? ¿en el alambigue? oh, fresco hostia volverá a ver una peste algún día ¿por qué no hablas tú, tío? de poti la poti el escudo de Fortnite Alan muere porque es Burundanga queda al suelo Lucas ámbrica ámbrica increíble espéjalo ¿qué es esto? la cura para Hugo ella estaba haciendo progresos pero no tenía tiempo para terminarlo ¿me dices la misma cura que sí o sin el libro es increíble que pudiera llegar así que me ha empezado ahí va ¿alguien de todas? ¿por qué no me dijo? no tenía razón voy a tener que defenderlo no, no, no ahora ¿cómo vamos a salir de aquí? no, no, no ahora olvidemos solo terminamos la cura los de atrás no me crezco ¿por qué ahora? Lucas, tenemos que hacer un movimiento estoy leyendo la madre la madre la madre no me ha dejado no sabía cómo hacerlo no 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 son símbolos ella estaba buscando el elemento ale el libro dice que debemos limpiar el para el espíritu llen ¿Dime qué tengo que hacer? El coba con la cortina. El coba con la cortina. El coba con la cortina. ¿Dónde está? Allí. Ah, vale. Está ahí. Hay algo ahí. Joder, las ratas, tío. Está nada de acecho, ¿eh? Madre, que las parez. ¿Es una familia, Trey? Sí. De mi familia, una pantera. No puedo llegar ahí. Hay demasiados ratos alrededor. Oh. Oh. Vale. Arambique. Cortina, cortina, cortina al otro lado. What the fuck? No entiendo lo que tengo que hacer. Ah, cortina. Vale. Ya he visto la cortina. Ahora sí. El coba con la cortina. Está ahí. Hay demasiados. Hay demasiados potos, Lucas. No sé cuál es la que. Find el que realmente sepa. Todo sepa. No estoy seguro si mi nariz podrá ver la diferencia. No sepa. Eso no huele bien. Pero no huele tan malo. ¿El peper? ¿Mint? No, es verdad, es verdad. La sala es mejor que eso. Desgaz Con el último, ¿no? No huele al de nada. ¿Wow? Oh, Sí. No, 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 no. Que no, tío, que no, que no servís para nada. Con mucha cagada y no vais a hacer nada, va. Braselo. Braselo, ¿dónde está? Esperate, esperate. No te preocupes, estoy encontrado. No, 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 no. He should come back to work. Lucas, no do anything stupid. I know what I'm doing. I think so. Doce. Come. 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 vale ya puede volver ya no hay gatas tío Lo he hecho y parece que saben Bueno, no vamos a dejar el capítulo por aquí Creo, si no ha finalizado el juego Sí, vamos a dejar el capítulo por aquí Vale, pues vamos a dejar el capítulo por aquí Yo creo, porque llevamos ya pues como hora y trece O hora y catorce Estos dos Cedric y el otro No, como se llama Mola, tío, mola, puña Ahí va Ojo Ojo con Hugo Hugo No estás dormido? Eh, mira, lo hicimos El elixir Lucas lo hizo Hugo Ojo Puede ser un poco bitter No importa Drinkla en un salto A ver qué pasa Por favor, tío, por favor, ponte ¿Pero, ¿me he curado ahora? Eh, bueno En cualquier caso Venga, serás mucho mejor ¿Me, señor? ¿Vamos a rescatar a mami de nuevo? Hugo Oh, te dije Ah, no Ella 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 no estará volviendo No ¿Y no, 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 por supuesto no Vamos a ir a la cama ahora, ¿eh? Y mañana, cuando te acudas Te sentirás mucho mejor Te verás Vale Vamos a dejar el capítulo por aquí A ver qué pasa Me encanta, tío Me encanta la historia Penitencia 13 Vamos a dejarlo por aquí Capítulo 12 Espero que os haya gustado mucho ¿Vale? Y si es así Pues ya sabéis Lo de siempre Like, amor Comentad, gente Lo que queráis Un saludo Y hasta la próxima Vamos a ver si Hay algún Alguna cinemática Sí Vale, pues Amicia Amicia, no lo creas Roderick Lo golpeó a Arthur En la cama No es verdad Estaba en frente de la línea You're just rubbish Ah, you two are arguing again Ah, if you don't play by the rules You're gonna tell me Hugo About rules I keep telling you Have you seen Hugo? Hugo Hey Hugo 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 Oh no He's Oh, my head Gently now Gently He's I'm just going to tell me